Esta es la isla de La Palma, días antes de la erupción del volcán, y esta es la isla ahora. Ahí ven el delta que se ha formado, unas 30 hectáreas nuevas de isla que van a obligar a cambiar los mapas tal y como los conocemos ahora. En el caso de esta cartografía, que se realizó el año pasado, tendremos que realizar la modificación de toda esta zona de relieve, especialmente entre la zona submarina y la zona terrestre, con la nueva aportación que tenemos del nuevo delta a día de hoy. Es lo que ocurrió con el volcán de Teneguía en 1971. En el archipiélago canario. En la parte de arriba ven la primera edición digitalizada del mapa. En la parte de abajo, la actual. Este es el terreno que ganó la tierra al mar tras la erupción. Allí también se crearon topónimos nuevos, como ocurrirá en este caso. Ahora con la nueva colada de lava que vendrá para acá, hay nombres que desaparecerán de la cartografía y nombres nuevos que aparecerán, aparte de la modificación del delta que tenemos nuevo, porque la cartografía en realidad es un fenómeno totalmente vivo. Y es importante actualizar los datos en cuanto se pueda, tanto por lo que se ve en superficie como por el relieve submarino. Imprescindible, por ejemplo, en la navegación de los barcos. Si antes un barco podía pasar por esa zona sin ningún tipo de problema, hay que actualizar esa cartografía, porque ahora la profundidad puede ser bastante diferente de la que se tenía antes de la erupción. Nos preguntamos si esto podría modificar los mapas a nivel mundial. A nivel mundial se trabaja a mucha menor escala, entonces tiene que ser algo muchísimo más grande de lo que tenemos ahora para que exija una modificación. Aunque de momento los expertos insisten para cambiar cualquier mapa, habrá que esperar primero a que el volcán pare su actividad.